Hola chicos, les voy a contar un cuento que se llama Los Tres Cerditos. Había una vez, los tres cerditos querían construir una casa. El primero la hizo de ladrillos. ¡Eh! El primero la hizo de pajas. El segundo la hizo de madera. Y el último lo hizo de ladrillos. Pero un día vino el lobo feroz y lo quería revivar. Y dijo, ¡Ey cerdito, ábreme la puerta! Si no, soplaré y soplaré y nunca se derribaré. Y sopló y sopló y hasta que lo derribó. Y fue corriendo a la de ladrillos. Y le dijo, ¡Cerditos, ábreme la puerta! Y sopló y sopló hasta que pudo. Y se fueron corriendo al amigo que construyó de ladrillos. Y dijo, ¡Abreme la puerta! Si no, soplaré y soplaré y su casa derribaré. Y sopló y sopló y sopló hasta que no pudo derribarlo. Hasta que se metió por la chimenea y ellos hicieron una olla bien caliente y se fue hasta la luna. ¿Y colorín? Y colorín colorado es de cuanto se ha acabado.